Música Bueno chicos, vamos a comenzar El partido, voy a hacerlo muy rápido Vamos, entramos Bien, el anterior partido es muy bueno ¿Vale? 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 Música No, tío ¿Vale? 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 y 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 hasta que tenga suficiente dinero para comprar una capturadora porque la capturadora está en cara ay 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 y 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 En el móvil, ya tengo la mitad de los partidos ganados. La cosa que voy a hacer es abrir dos sobres y luego me iré a los full grab es hasta que tenga mucha gente y todo eso para que me de like y todo eso pues lo elijo para abrir sobres y todo ese tema está lesionado, ya verás ya voy a cambiarle a ver ¿sustituciones? es tipo... suave no tipo suave pero vamos a ver si está bien o no uy casi un poquito más flojo es que es poner la cabeza en el segundo en defensa de la barrera y tirar nunca es efectivo porque nunca tiene los mismos jugadores de la misma fuerza tirar las faltas y todo eso a lo mejor uno tiene más fuerza y otro no se le gusta los rebotes los rebotes siempre los rebotes cuando ya está el porque tiene su la sentiría ya picándola para arriba y ya la meten Es una forma que no me gusta. Vale. Hay que cambiar. El... La forma que no iba a cambiar, si no... Bien. No me gustan los reboots, no me gustan. No se me juega. Y salí corriendo... Si quieres rebatear... Voy a decir... Mira... Unos recortes... Un cañito o algo... Pero macho... No corras... No hay que entrar casi... Eso es como si... Lo pongo yo a correr... Más que yo que sé... Una contra te sirve. Pero... Para correr así sin más... Solo jugar... Solo jugar... Te tiras todo el patio corriendo... Solo jugar... No puedes utilizar la estrategia... No puedes utilizar la estrategia... Tú corre... Tú corre... Porque el entrenador sabe lo que es mejor para el equipo... Es que... Es que si corre... Es que si corre... ¿Puedo correr? ¿Qué? Como es que... Solo sabe tirar faltas... Oye... Tienes buena puntería... Pero lo mismo es que... No es que... Oye... Loiero... Es que... Después... Tiene un pocoής... Mas... Fantastás... Cuenta... Y otra... Estrebras... Tiene todo de... Ar rá... Mes... Si... El que solo mete de cabeza Un jugador tiene que ser multifunción Tiene que saber defendir Atacar Regatear Tiro, regate, rima Ese es un jugador real Porque tendrá buen tiro, pero Yo confundí de botón Como los porteros tienen que tener Un salto que te cae a las cuadras Buenos reflejos Por si te pillan de rebote Eso es lo que me importa Utilizar los pies, las manos Pues que yo lo rebatea y Ya está Regatea, pero no corre nada No tira bien Eso de que te sirve ¿Cómo el pie no pasa? Lo chupones eso Se creen buenos Lo acaban perdiendo Yo conozco una persona Que me voy a borrar Que siempre dice Que malo soy Que malo soy Pero luego Pierde A ver Puedo vacilar Pierde Va a decir Mira que malo soy Mira que malo soy ¿O qué? Pierde ¿O qué? Solo corre y tira bien Bueno Bueno Este partido de mujer Yo no tenía claro Que lo iba a perder No hay ninguna sorpresa Y Madrid Demostra a los demás Que puede remontar esos 12 puntos Y tenerle presión a Barcelona Animando a los demás Para decir Oye Vamos a derrotar A A Barcelona Que no hay Que no hay Que no hay Que no hay Que tal No sé qué Hay que ganarles Ningún equipo Es imbatible Me supone imbatible No lo hubiera ganar El Celta No lo hubiera ganar El Madrid En varios clásicos Ni el Aleti Hasta el Villarreal Poder se puede Con cabeza Si al niño le gusta regatear Encerrarle Para que no pueda pasar A él me es igual Y suele Intentar Taponer Los huecos Bueno Os dejo aquí Y espero que Que remonte El Madrid No olvidéis Dar like Suscribiros Y todo eso